Vamos Un equipo entero, dos equipos, tres equipos Hay dos equipos aquí y un equipo allí Nos entra uno aquí, nos entra uno aquí En el loop hay mucha gente, eh, míster Hay mucha gente, Samuel Samuel, te estoy diciendo que hay mucha gente Habatía uno y yo Uy, cuidado que tenemos uno detrás, eh Hay mucha gente aquí No tengo arma, estoy aguantando el puerto Ve, ¿dónde están? Estoy arriba, estoy en el chaval Te puedo dejar armar Dejado, Marta, porque así los veo si nos bucean Y sí, vale Es que estoy controlando que no nos buceen Tengo un ataque, los puedo tirar y os metéis Tíralo y pillo el loot que tengo aquí Que tengo armas y tengo de todo A la casa, sí, 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 sí Eso es, crack Vamos Yo no puedo entrar, ¿eh? Vamos Ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya No hay tiempo para descansar. Cuidado que había gente arriba, creo. Uno batido, sí. ¿Soy yo, eh? Necesito esta arma. Mira, Juan, toma. Tarde un año en recargar. Lo estoy. Están arriba, ¿eh? ¿O dónde están? Arriba no hay. Esto no tiene arriba. Ah, no hay. Pues me estaba dándole... Pues salieron por detrás entonces. Tienen naranja, amarillo. Ahora pillo esta arma que no tengo... Voy a por esta lucha. Joder, no tengo ni una bala, tío, de la fara. ¿Tenéis AR? Eh, dos, tres... No, ya acabo de coger ahora un cargador, tío. Nada, vale. Tómate, mira. Con ligera. Te doy todo lo que tenga, a ver. Pero, joder. No, todo no, que te lo he usado, ¿sabes? No, sub, no, toma. ¡No! Te lo estoy tirando a todo. Tirando a todo, marca. Me quedo el sub, ¿vale? ¿Qué hacemos? Vamos. Yo ahora lo que quieras. ¿Azona? Eh, o buscar gente. Aquí en estas casas hay gente, ¿eh? Las casas para sacar a... Yo creo que se movieron, ¿eh? Vale, aquí tenemos unos y por una de otros. Vamos, vamos casa por casa, los tres. Vamos, ¿hacia dónde rotamos? ¿Derecha? Sí, cuando estamos nosotros, sí. Vamos a la siguiente. Ahí, páranme, páranme, páranme. ¡Están en el metro! Sí. Enfrente, sniper, enfrente sniper, en farmacia. Sí, déjame, me lo he comido, pero enterito. Dirigíos a la ubicación del destino. Él es sniper. Voy a subir aquí arriba, es que claro, yo no llevo más que suzco, ¿eh? Le di toda la... La pie de casa, ¿eh? Vale. Y yo. Tenemos gente... Enfrente, ¿eh? Allí. Estamos... Sí, estamos entre medias de dos, ¿eh? Voy a andar a fusilar yo, si queréis. ¡Mirao! ¡Mirao! ¡Mirao, armada! ¿Dónde, Marta? A ti. Lo he matado de... ¡Pincho! 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 Me acaba de sacar el corazón por la boca, el tío. Vamos a Verde, que están pegándose. Vamos. Verde no es. Están en la siguiente, sí, lo sé, pero hay que limpiar primero Verde. Tengo gente aquí, tengo gente aquí dentro, tengo gente aquí dentro. Estoy detrás de ti, ¿eh? ¿Entré? Arriba. ¡Un enemigo desciende sobre la zona! Pero esto es una hostia, ¿eh? ¡Un contacto! ¡Vale! ¡Pincho! ¿Placas? ¿Tiene que ir al fondo? Píjala, píjala. Píjala, píjala. No había más gente derecha. Vale, si me dais un dedo, saco a... a Sam. Listo. Silencio, agachaos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la siguiente? Yo digo que sí, ¿eh? Vamos a la siguiente, primero Marta. Sí, yo limpiaría antes. Es que este hubo que rematar también el... Aquí limpio. Nada. ¿La siguiente? Ya, Carlos. Aquí la pasta, Marta. Marcando punto de encuentro. Déjame dinero, Edgar. Limpio. En comisaría. Destino marcado. Avanzad. ¿Dónde está la cárcel? En verde hay gente. Sí. Sí. Dos, tío. Contacto, contacto. Tres. Tres. Aquí te va a fusiar, Marta. Está roto. Vale, me estoy curando. No puede ser, tío. No puede ser. No le di, no le di. Tres uno por derecha, ¿eh? Troqueadísimo. No puede ser. No puede ser. ¡Está crimiando! Venga, crack. Esto es un puto casi. Este está matísimo. Tengo otro. 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 Aquí abatido. Abatido. No. No dio equipo aún. Eliminado. Eliminado. ¿Vas a por Marta? Estamos. Estoy aquí detenido. Con un par placas. Deje ahí una mochila, ¿eh? Estoy yo curándome aún. Cubriendo a este. Sí voy. A ver si cojo uno. Tengo que esperar, ¿eh? Esperad a ver si salgo yo. Coger clases, coger clases. Tirad la pasta. Tirad la pasta, que ya llego. Voy. Quiero. Compañeros, están desplegando. Esperad. Me agarré. Me agarré. Qué susto me dieron. Me dejaron. Me agarré. Me agarré. Me agarré. Creo que casi todo. Creo que casi todo. Estoy seguro de mí. Yo no he cogido nada. Vale. Me hizo los dos a pipa. Hay que irse, ¿eh? Tenemos gente verde. Tengo mochila. O sea, placas. Tengo ocho. Te dejo aquí dentro. Venid aquí. Venid aquí. Tengo… Tengo seis. Yo te puedo dejar algo de R. Hay cinco placas aquí, ¿eh? Señalando blindaje. Sí. Tengo seis. Si necesitáis, tengo ese tiempo. Vale. Una, me dejas descabrón. No, yo dejé cinco, ¿eh? No, no, tranquilo. Sí, sí, las cogí. Estaban todas juntas. No, pero… No, no, no. Cuando eso tiran las… Cuando eso tiran las… Dentro. Voy a coger muni, eh. Necesito un cargador de R, aunque sea… Había gente en verde. Aquí, aquí. Sí, pero… Bueno, nada. Toma. 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 Vale, no, no. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Hay gente en verde. Hay gente en verde. Vale. Entramos a ver lo que hacemos. Limpiamos verde, ¿no? Delante, delante. 40 metros. Los veo en la siguiente casa. Hacia bomberos, hacia bomberos. Hay gente. Acaba de salir de esta casa para bomberos. Mírales, está ahí. Estoy yendo para allá. Está abatido. Equipo. Equipo. Perfecto. Aquí yo, Bonti. Yo con Juan. Objetivo de recompensa identificado. Cárgase a ese cabrón. Tenemos uno aquí y los del Bonti. Destino marcado. Avanzad. Que boca a cada momento, chicos. Cuando estéis osados. ¿En qué altura estaba ese Bonti? Sí, está en ese. En blanca, señalando. Yo tengo ya cinco. Voy a coger esto. Vale. Voy yo, que os dejé a vosotros si me quedé pelado. ¿Qué cruzaremos ya? Avance a par. ¿Cómo lo veréis? Por la derecha. Yo también sí, eh. Voy a la posición. Cerrar. Y cerrar al Bonti, ¿no? Me tiro. El plan es ese, ¿no? Sí, sí. Marcando junto de encuentro. Por la derecha al todo hacia King Kong. Yo voy sin sniper, eh. Un momento. Todo el que la azotea los veo. ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! Te acaban de tirar, chicos. Hacia aquí. Hacia adelante. Sí, he visto saltar a uno. Míster, no sé. Avanzad tú, míster. Conduzco yo. Que avance alguien con Edgar, que se quede uno aquí conmigo. Vale, ya voy yo. No sé por dónde van a cruzar, pero yo he visto saltar del edificio. Quiero pillarles Morao conmigo. Les pillamos la espalda a nosotros, ¿eh? Los tenemos aquí a la espalda en el coche. Esperad bien, esperad un poco que pase. Se están pegando. Sí, sí, sí. Por eso, por eso. Estoy pillando, pues, tío. Estoy pillando. Estoy pillando, pues, sí, para que no me vean, Edgar. Y así tú les das adelante y yo de atrás, tío. Bueno. Tengo máscara. Y voy con una Odin. No voy con nada de larga distancia, así. ¿Dónde estaban? ¿Dónde están? Estaban aquí. ¿Dónde estaba el coche? ¿Dónde está el coche? Estaban ahí, ¿vale? ¿Vienen? Ah, no. Es Samuel. Es Samuel. Pero ya estaban abajo, ¿eh? Yo no he hecho saltar, ¿eh? Los veo, los veo, los veo, los veo. Los veo, los veo, los veo. No disparo, no disparo. No disparo, no disparo, Samuel. Están en feria, ¿vale? No disparo, Samuel. Vale. Tenemos que pillarnos la espalda de sorpresa. No pueden pillarnos. Cuando vayan a pasar, os aviso. Claro, por eso, por eso. Están rotando, están rotando un poco más. Les están disparando de allí. Estamos avanzando un poco. Se están pegando, ¿eh? Y con quién es importante, por dos manos. Pueden pillar a vosotros. ¿Marcado? En el equipo en acción. Granada está pegado. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí. La recompensa ha caído. Bien hecho. Se han bajado los dos coches en tres de nosotros, ¿eh? Sí. Sí. Los dos coches que van por ahí se han bajado, ¿eh? Ojo. La boleta es por derecha, tú. ¿Dónde se va a bajar esto, a pasar esto? ¿Le da tiempo cogerlo? Pisa ahí, gente. Yo no veo nada. No. No sé por dónde han rotado, porque no los veo. Sí. ¡No! 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 Ah, sí. Está aquí delante de mí, en verde. No, gente aquí. No puede ser. Vente, Samu. ¡No, equipo! Vente, Samu. Reanima, reanima rápido, reanima rápido. En el círculo. Mierda, le he dado. Ah, vale, vale. Pensé que lo batiera sin más. ¿Quedes volver a compartir? Vale, vale. Grande, grande, Samu. Tengo más, que no tengo más. Tengo más. Tengo más. No tengo más. No podemos. No podemos. O sea, no pueden, vámonos. Muévete, 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 muévete. ¡Muévete, muévete! No te cogeras. Me quedé sin balas, tío ¿Cuántos hay? Uno Maté uno, gana, dos Hay dos, ¿eh? Esa otra, pero sí le, es otra que lo sí le Vale Estaban dentro de bomberos Samu, entra detrás de mí, izquierda De izquierda Ahí, está ahí Los ha batido ese equipo Salvar, Juan Yo voy Rápido, si puedes Estoy, estoy, estoy Me da tiempo, me da tiempo Tiro, 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 o clases No, 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 porque no me da tiempo Saca a Marta, saca a Marta Porque tenía alguna carga Claro Tenemos gente aquí, me acaba de disparar un RPG No puedo, no puedo No, pensamos, tienes que rotar, que te pilla Ay, no puedo caer, hemos clases Es que pena Están aquí, ¿eh? Ahí arriba, chicos Dirigidos a la ubicación Mucha gente, ¿eh? Yo ahora mismo, no contéis con plaza que no coja clases Samu, ¿ves algo? Tenemos una aquí, yo, Migo Voy a chavar, tipo otra El objetivo de la recompensa ha caído Bien hecho Qué malo era Pero no, es que estaban aquí, Marta Eh, no lo sé UOVN, Migo encima No, yo creo que no, ¿eh? Es algo en el radar, ¿eh? Sí, no, yo también Hay que irse a la idea Hay que irse, hay que irse Tenemos pasta, ¿eh? Sí, pero tenemos el círculo pegado al puro Cruzamos y a port Por la derecha ¿Qué hago, chicos? Venga, vamos, port derecha A port, ¿no? Vamos Tiros en port Vamos en este carro, chicos Vamos No tenéis ni idea de la potra ¡Ey! ¡Un 90%! ¡Donde miro! Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Marca Tengo uno aquí No, no, me lo dio la... Igual era este Ese, ese fue el tuyo Vamos aquí Sí, vamos ¡Dante mío! Voy Eliminado Equipo Bueno, chicos Vamos Gente, vamos Bueno, bueno Importante quedar los cuatro, va Le he caído a Pipa, el tipo, con sus armas ya Y me ha dado tiempo a coger un arma y matarle Qué empanao estaba, Dios mío, gracias, señor Niña Y va uv Solicito reconocimiento de zona Uva uv, entrando en lazo ataque, va No tengo cualquiera pasta, yo llevo un ataque y os dejo cuatro, no Vale, le hago un ataque, eh Llamo En verde, gente Yo uv, también, venga Marcamos Uno aquí Yo llevo ataque, yo llevo ataque Ojo, aquí otro Y está en altura, ¿eh? Uf ¿Dónde está en altura? Es asegurado, es asegurado ¿Qué marca? Sí, vale Disparado a mi objetivo Pues por ahí, entonces, deberé de pasar, ¿no? Aquí es strike 3 Tenemos Tengo que estar aquí, ¿eh? Vamos, ¿eh? Sí, yo voy ahora que el ataque es mío Sí, son dos, ese va a juzgar, ¿eh? Impacto, ha fallado Voy derecha Aquí, 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 aquí conmigo ya Estoy contigo, ¿eh? Sí, el otro en carro ¿Tiene ante mío? Sí, cara, la MAC Hay más gente, hay gente en carro, cuidado Son dos en carro ¿Me tengo que curar? Acaban de sacar, acá Acaban de sacar, ¿eh? Acaban de sacar, ¿eh? ¿No? Tiro, tengo otro AV, ¿lo tiro ya, chicos? Sí, sí, por fin ¿Tiene caída arriba? Sí, eh Chicos, si nos damos más a la derecha y pasamos de ellos No, tengo uno debajo, tengo uno debajo Tengo uno debajo, debajo ¿Estás agrimillando? ¿Aquí? ¿Estás agrimillando? Estamos viendo Sí, estoy llenando, estoy llenando Tengo uno aquí conmigo ¿Dónde, Juan? Que no lo veis Dentro lo escuché, pero como estáis vosotros no estoy seguro Tienen que estar arriba ¡Sáquil, Juan! ¡Sáquil! ¡Sáquil! ¡Piamos, pase! ¡Piamos, pase! ¡Piamos, pase! Tenemos uno delante, tenemos uno delante, gente ¿Está Kiko Kiko? Kiko este Ahí va Marta, ahí Está Samuel, yo ¡Entra! Hay que notarla a la derecha, Juan! Hay mucha gente aquí, hay mucha gente aquí Equipo, me tuve que dejar de revivir yo en Samu Ya, pero estás solo, tío, ahí Sí, ya lo sé, ya Porque me he matado ahora mismo Pero ven, vamos a rotar a la derecha, que no hay nadie hacia aquí Tengo altura, eh O sea, estoy escondido, me refiero ¿Cuánto dinero tenemos para salvar a Samu, eh? Si me dais dinero, me saco Me dan con mi sniper, me dan con mi sniper, de otro lado Es que hay ocho ahí, tío, no sé qué hacen Estoy escondido, Mister, detrás de un muro ¿Te vienes para...? Vamos para atrás y sacamos a... a Samu Sí, si da tiempo Sí, ahí el carro, aquí vamos a este carro, sí Vendedor marcado No, 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 ese no, ese no Detrás de mi gente, detrás de mi gente No está en España Sí, pero ahora tenemos un muro, ahora no podemos pasar Se puede subir por el camión ese, o por el otro lado Creo que... No se puede, por ahí No No, no se puede Maravilloso, pues estamos jodidos No, no se puede Voy a pasar por aquí Vale, sí Va Ay Tenía la puta posi, joder Aquí encima hay un murito, no te ven del otro lado Tenemos gente aquí dentro, tenemos gente dentro, Mister ¿Yo qué hago? Tengo uno delante ¡Lanzo granada! ¡Ah! No quedé sin muni Vale Me disparo al franco Me curo Y recargo, gente, que estoy jodido Tengo que tirarme, que me pegó un franco Ahora derecha El franco ese fue el que me pegó a mi antes Hay uno para atrás Enemigo en activo, vamos a por él Aquí nos vienen para oscala, sí, cuidado Por aquí hay Mato, eh Estoy llegando ¿Aquí a mi izquierda? Estoy, 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 estoy Pero no tengo visión No tengo visión Me están siguiendo, eh ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene uno conmigo! Hay dos aquí, Mister Dos ahí ¡Uy, equipo! ¿Está? Me acaban de pegar un francazo, eh Fil dinero, Marta Fil dinero Voy, voy, voy Uf, francazo Lo ha hecho 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 La caja Lo ha hecho Y me quedré Lo ha hecho Hora de ganarse Lo ha hecho ¡Ay! Tengo uno delante ¿Lo viste, Samu? ¿Lo salvaste? Sí Con la crack Quédate ahí paradito toda la partida, ¿no? ¡Detrás de mí! ¡Detrás de mí! ¡Detrás de mí! ¡Oh! ¡Qué atormenta, tío! ¡He matado a tres en aquí! ¿Tenéis gente? ¿Veis a alguien? Un luz que esté fuera Sí, venían tres ¡Ay! Un luz que esté fuera del círculo o algo Un luz que esté fuera del círculo o algo Quiero cubriros desde una torre Pues decime algo, Juan Si vienes Estoy intentando ver Pero no veo a nadie, tío No veo ni al dato desde aquí No, 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 no Ah, tía, eh Yo no lo veo a ese mismo Están sacando gente aquí, tío No, no, no Marcando punto de encuentro Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Aquí Ah, vale, como quieras Tenemos aquí un solitario Tenemos un solitario ¡Ojetivo! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos del tirón, eh ¿Él a 100 metros? Sí, pero lo bajamos, tío Tienes que disparar No puedo, eh Cuidado de disparar, imbécil Romero, en feo uno menos Ahí está Chicos, ¿venís hacia mí? Sí, voy a pillar esta caja plantar Ya está, con una escopeta Sí, pero hacia prisión, ok, uff Vamos por volar Una entrega de armamento viene de camino O aquí, o esperar aquí Y si esperamos aquí, tío Tenemos, tenemos Dos cajas delante O sea, dos cajas justo delante Justo delante, míster Dos cajas Aquí Marcando punto de encuentro Campeamos y cubrimos esta zona Es que... Yo no tengo nada para campear Estoy cubriendo izquierda Están los dos ¿Detrás de mí? Detrás No lo veo Estoy llegando Vale Vale Dejo una armita Bueno, no hay armita Hay car Se están pegando, eh Está cayendo la gente Esperamos aquí ya, ¿no? Toma, Samu ¿Quieres esta mejor que el car? Pregunto, eh Tiene pantalla Alguien Yo no Y no la veo por aquí Espera, espera Juan Perdón, perdón Perdón Perdón, perdón Pero... Va, va, no hay torna chas Sí, estoy trazendo un arma, tío Tiene un UAV, eh Vale, recargo el sniper ¿Bala de AR5, esperéis algo? ¿Te miro ahora? Deja ponerme el círculo Tengo 40 balas Munición de calibre medio localizada. Tengo yo Samu. Vale, listo, listo. Derecho a izquierda vais a querer rotar. De momento esperamos a que cierren. Vale, pues voy a hacer lo mismo de antes. Voy a mirar hacia el otro lado, que no nos vengan. No nos venga nadie por aquí, ¿no? De atrás no viene nadie. No, de esta zona, vale. Sí, sí. Atrás me encargo yo. Mala rotación, ¿eh? Sí, con la altura de prisión estamos jodidos. Pero... ¿Qué vamos a hacer ahora? Te vino así todo muy mal. No, sí, sí. Si no, quiero decirte que hay que hacerlo mal, mala cosa. Derecho a izquierda, gente. El gas se acerca. Llegad a la nueva zona segura. Prisión va a quedar aquí a la mejor. Yo creo que sí, para que se tiren de prisión, ¿no? Vale. Espera, ¿eh? Que lleguemos, ¿eh? Sí, no, estoy agachado. Voy a seguir yo más pegado a la zona, ¿vale? No, y voy a ir a la zona pegado también, ¿eh? Vale. Hay cajas ahí, ¿eh? Hay dos cajas aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Naranja? ¿Dónde? Ahí. Espera, espera, espera. ¿Y si vamos rotamos más, chicos? Lo tengo delante, míster. Este está solo, igual, ¿eh? Iba, iba, iba. Eliminado. Eliminado. Gente en el carro. Estoy aquí otra vez, Esther. Marco a SS2. Hay una caja aquí atrás todavía. Marcando puntos. Me acaban de tirar un RPG, míster. Tenemos que ir. Puede, puede, puede. Ahora sí. Y a mí, y a mí. Muerto. Estoy contigo, Juan. No nos mate aquí. Estoy cubriendo vuestra espalda. Cuidado, que no va a subir chungo, ¿eh? En verdad había dos. Están pegando aquí abajo, Juan. Tenemos altura, ¿eh? Si los pillamos, ahora... Están aquí abajo, Juan. Es muy rico, tío. Samu, cubre la espalda, tío. No mires hacia aquí, tú. Hazlo, va, va, va. Que somos pos... ¿Quién tiró esa mina? Yo no, era una de gas. Era una de gas, era una de gas. Vale, uno aquí arriba, uno aquí arriba, uno aquí arriba, uno aquí arriba. Samu. Eliminado. Otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, delante. He batido. ¿Nos tiramos una turnidora? No, me dan derecha, 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 no sé de dónde. Eliminado, equipo. Tres pa' tres. No. Dejar que se peguen, ¿eh? Que hay uno de dos y uno de uno. Ah, sí. Cubrir derecha, por favor, que estoy yo mirando izquierda. Tengo abajo gente. Abajo gente en árboles, los veo. Están solo, Juan ahí, ¿eh? Vale, están aquí, ¿eh? Fijando destino. Samu, métete en zona. Juan, cuidado. Yo estoy en zona. Si hacéis el FUS por la derecha vosotros controlandoos la espalda, yo voy por aquí con la máscara. Espera, espera, espera. Por eso, por eso. Voy despacio sin que me escuche, mister. Tengo máscara. Tenemos dos ángulos así, ¿eh? Vale, voy por derecha. Están abajo. Vale, voy por derecha. En prisión no pueden estar, ¿eh? No, 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 no. Voy a mirar por aquí, Samu. Vamos a mirar por aquí. Aquí no hay nadie. No, vale. Están abajo. Igual están en el... Veo, veo yo uno aquí. En verde. ¡Mierda, me caí! Tengo máscara. Mira, no lo cubro, Juan. Lo tengo delante. Cubre tú arriba, Samu. No lo veo. Está subiendo hacia vosotros, creo. Este muerto. Tengo otro. Tengo otro conmigo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No, 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 no. Está abatido. Queda uno, ¿eh? Tenemos que ir a la zona segura. Pues... ¿Qué hacéis? Claro, venid pa' aquí, venid pa' aquí, venid pa' aquí. Samu, tírate, Samu, rápido, tírate. ¡Te tengo! ¡Te tengo, cabrón! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ay, ay, ay! ¡Por fin! ¡Vamos, gente! ¡Joder! Hay que enfadarse para hacerlo bien. Hay que enfadarse. Es que es verdad, ¿eh? Es verdad. Me jode por Marta que se llegó al final, pero bueno. No, pero la victoria se la da. La victoria es de Marta también. Se la dedicamos. Bueno, no, nada. Dedicada. Se la dedicamos esta victoria a nuestra amiga Marta que quedó en el camino. No, no lo recordaremos. Claro. Es de ella. Somos un equipo. Claro. Si no nos ha dicho con las ganas es que no nos da como sale, ¿eh? Hostia, pero hicimos bien. Él espera ahí. Hay que esperar a última hora, así. Vamos, joder. Viste ahora... A ver, que no siempre sale bien, pero viste ahora lo de tener las dos posiciones, mister. No, claro. Y luego tres. ¿Por qué? Porque tú avanzas. Yo quedo arriba. Sal. Tal. Aunque quedara uno. Aunque quedaran tres o cuatro. Si tienes varios ángulos es mucho más fácil. Verlos. Claro, tío. Yo creo que sí, vamos. Vamos, Activision. Pues estoy recuperando las victorias que me robaste. Veintitrés, treinta, treinta y ocho. Treinta y ocho. Récord personal. Buena partida. Buena partida.